Marcelita buscate un palito o algo como gruesito, una piedra o algo, te puedo poner aquí como rampa. Ay no lo puedo creer. Más ancho, como una tablita o algo. Ahí la le dio como los palitos que los de los niños este ve, eh, eh, eh. Charon. Sí, 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 sí.